¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien, tenemos aquí un nuevo gameplay de esta casa, nos encontramos en Fortnite Y oye, gente, el objetivo de hoy es quedar en el top 25, ¿vale? Porque esa es la cosa que han impuesto para que nosotros ganemos nuestras estrellitas y prosperemos en el modo desafío este de temporada, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya sabéis que no es mi juego favorito, pero sé que a vosotros os encanta Y aún sabiendo que es un muy malo, gente, voy a intentar sacar una partida Y salga lo que salga, si muere alguien bien y si no también Así se va a quedar, gente, así se va a quedar Eso sí, intentaré dar mi 100% Por favor, faltaría menos, ¿sabes? Faltaría más Vale, tú, no sé si esta sería buena idea, gente Tenemos un pavo por izquierda que parece que va laggeando un poco, al menos va tirones No sé si eso sería lo más próspero, ¿de acuerdo? Ya va, me la juego aquí, ¿eh? Vámonos para allá, peña Vale, 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 vale Por lo pronto, balas a secas Eh, bien, 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 bien Bueno, bien a media, pues esto solamente me da 25 Tanto de vida como de armadura y me la da poquito a poco, ¿sabes? Vale Más munición, bien No estaría mal que me diesen mi escopeta preferida O mi fusil de asalto O algo Vale que haya dicho que la partida va a ser salga lo que salga Y otra que no pille un arma y muera, ¿sabes? En cuestión de dos segundos A ver, por favor Please Creo que no he sido tan malo como persona en mi vida Como para que no me den un arma, tío, en este juego Madre mía Y me dan otro sorbete de estos Y me dan otro sorbete de estos, chiquillo Vale, ¿cómo se supone que se consiguen aquí las armas? ¿Dónde hay que ir? No sé Por lo mejor si te tirases en un pueblo, tal Y conseguías el arma Vale, vale Vale, ese es el trampolín Ok, vale Para la etapa final de partida Genial Ah, no, no es el trampolín, tío No es el trampolín, tío Es la hoguera, ¿sabes? O sea Vale Bueno, mira Tenemos una buena escopeta, sí, señor That's okay Vale Y el rifle Oye, el rifle El magnum este, tío Ni de broma, loco Vale, tenemos un pavo arriba Cuidado aquí, gente Y además Literalmente Vale, el pavo se acaba de quedar quieto Como diciendo Está construyendo, ¿eh? Yo diría que el notas Ha dicho Pues me voy, ¿sabes? Para que haya alguien aquí Detrás mía Vale, esa pira por aquí En serio Este ya está looteado De De antes Flipas, ¿eh? Vale, ve, lo hemos visto Vale Vale Bien Vale, 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 vale Vamos a pillarnos aquí su arma La escopetilla la tenemos Eso lo queremos Y esto también lo queremos Ok El pavo Ni nos ha dado Bien, vamos a ver Si cogemos Municiones A ver, este arma está bien Ese arma está bien Pero Eh, ¿qué hago, tío? Me la tengo que llevar, tío Es mi arma Es mi arma preferida, tío No puedo ir por la vida Sin mi arma preferida Estoy dentro del punto Y además muy bien situado Ok, vale Eso es guay Talensi Esto es mi arma preferida ¿Por qué no te la pones? Pues Pues no sé Pues no sé Porque esta es verde Y ya está Vale Bien No tenemos ningún Cofrecito En un póster De estos Estaría guay Estaría guay Porque tengo madera ¿Sabes? Si no tuviese madera No estaría guay Porque sería Un poco imposible subir Mira Tenemos Un francochute Bueno Lo siento mucho Arma preferida Pero Te tengo que cambiar Por un francochute Si fuese de color azul O verde O lo que sea En igualdad de condiciones Si que me pondría Esa En vez de La de ráfagas Pero así tal como estoy Pues casi que no No es gusto De mi devoción Santo de mi devoción Pero Merda una piedra Para que nos entendamos Vale Ahí tenemos un cofre Eso es maravilloso Eh ¿Cómo que no tío? En serio En serio En serio Es el que está A la izquierda ¿No? Si Ahí estamos Si señor Vale 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 Veamos municiones Genial Vale Vamos a movernos Gente Vamos a movernos Venga Va Tipo subirme ahí arriba Tío No Ahí no Aquí sí Se me hace súper raro Jugar a Fornite Con Fornite Parece un ser humano El juego El señor Fornite Eh Lo he dicho Jugar otra vez Con Con Teclado Tío No sé ni dónde están las cosas Literalmente No No penséis que es Broma ¿Por qué viene Stalin? Si sabía perfectamente Que iba a ser una basura Pues porque era verde Básicamente Las cosas verdes Hay que investigarlas Chaval Vale Ojo Tenemos peña por allí Enfrente Vale Fera Tranquilo Vale El tío nos ha visto ¿De acuerdo? El tío nos ha visto Y nosotros precisamente Le hemos perdido el rastro Y eso no me gusta a mí No me gusta Ni a mí Ni a vosotros Porque si yo muero Se acaba el gameplay Hmm An interesting thing I don't know where to go Esto es lo que pasa gente Cuando looteas más o menos bien Y estáis en una zona Céntrica Que Posibilidad de moveros Poga Y eso no mola Eso no mola ¿Hay francotiradores De nivel gris? No, no O sea En sí es el arma Cheto Y por huevo En mínimo Tiene que ser azul Que yo sepa Luego también los hay Con cargador rápido O semi-automático Depende como lo quieras decir No he vuelto a ver el tío O sea Cuidadín con él Cuando al menos No lo esperemos Nos quedamos quietecitos Y nos vuela la cabeza Vale, pues mira Hemos estado más o menos En una zona conflictiva Nos vamos a mover Ya está Tal cual Nos vamos a mover Tenemos que hacerlo El pavo se lo hemos dejado izquierda Bien La mejor zona Sería esta Pero claro Mínimo sabemos Que tenemos uno Así que no sé hasta qué punto Nos va a rentar Juntarnos con él Porque va a llegar el momento En el que nos vamos a dar Codo a codo Y solamente puede quedar uno Y eso No nos interesa Podría bajar a esa zona Ahí abajo Podría bajar a esa zona Ahí abajo ¿Sabes? En fin You know what I mean Pero no me interesa gente Básicamente porque Nos puede pillar Ese cerro Colina Las colinas tienen ojo Gente Peliculón Ya está Se me acaba de venir A la mente Es algo azul Es algo azul A mí no me interesa Pero sé de peña Que pelearía Por conseguirlo Así que más nos vale Mover nuestro Precioso culo De aquí Para situarnos En una zona Menos Llamativa Vale Ojo Que es aquello Que brilla un huevo Tío Vale Un farolillo El farolillo Vale Vale Ay, 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 ay Vale, bien, bien, bien ¿Qué es eso azul de ahí, tío? No sé Pero creo que no voy a ser el único Que Le interese Ir a echar un vistazo Piripipipi 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 Piripipi Vale Esto que es munición o algo Bien Pues ni tan mal Es un arma Es un arma peña Vale A lo menos Es la que teníamos ¿Sabes? No ha sido mi arma preferida Me había hecho yo ya Ilusiones Pero Pero Oye Vamos a conformarnos ¿Sabes? Que hay gente Que seguramente Que no tenga Prácticamente Ningún arma A ver, te he visto ¿Eh, compañero? Te he visto Aparece Tés Sésamo Vale, vale, vale Vale A ver si lo intenta Lootear él, gente Y por supuesto A ver si no nos ve Ah Vale Vale Podría haber más gente Como él ahí Que está del palo Esperando A pillarlo Y el tema está En que no tengo yo Granadas Ni tengo nada Vale, vale, vale Eso ya ha petado Podemos Hacer dos cosas Esperarnos a que salga Ya de ahí Como ahora Llamar la atención Que nos vea otro Y nos mate otro Como ya están sonando Por ahí Así que vamos a dejarnos De tonterías Y me voy a venir aquí Vale Esto me huele a casa trampa Que es una casa trampa ¿Vale? Venga Va Vamos a hacer casa Mi instinto Y mi instinto Me dice Que lo mejor sería Pillarnos eso Para La corta Media distancia Buah Minigun Tío Minigun Y escopeta De nivel 2 Y escopeta Chunga Vamos a pillarnos La escopeta Chunga La escopeta Chunga El problema es que venga alguien por ahí ¿Sabes? Por ahí Justamente Y se nos cuele Y tengamos Bien Hombre Bien Vale Gente Aquí estamos muy bien posicionados Somos 12 Puede pasar cualquier cosa Por lo pronto El objetivo diario El top 25 Lo tenemos Y tenemos armas Bastante interesantes No sé Vamos a recargar aquí Por si acaso Estas armas Que hemos conseguido No tienen todo Al máximo Y ahora lo que tenemos que hacer Es estarnos quietecitos No hace ruido De ningún tipo Y este arma de aquí Lo tendríamos que Ocultar ¿Y cómo se oculta un arma? Dale Haciendo eso Y ya está Y ya está Vale Estupendo Vamos a intentarnos recargar Vale Top 10 Gente Quedamos 10 En 50 segunditos Empieza la tormenta Ya a moverse Tiene pinta De que yo voy a poder utilizar La casa esta Que se han hecho aquí delante Esa de ahí enfrente Pero No lo tengo yo muy claro Recuerdo Estoy jugando con ratón y teclado ¿Vale? Ahora mismo no tengo mando Con lo cual no tengo ayuda de tiro Y puede pasar casi que cualquier cosa 9 25 segunditos Gente Y empieza la tormenta Por lo pronto no escucha a nadie Así que eso está bien Estamos bien posicionados Vamos a ir analizando aquí la jugada esta Vale Yo optaría por irme A esta colina de aquí En el momento en el que esto se cierre Por la zona top ¿Cuánto antes o esperándome? Pues no sé La verdad O incluso irme por aquí Por esta periferia Porque si no recuerdo mal El avión Hacia esta trayectoria Con lo cual por aquí No tiene que haber mucha gente Por aquí Tiene que haber menos En teoría Porque esta era la zona grande Pero claro Aquí es que hay un montón de ciudades Y la peña Es muy golosa En cuanto a ciudades Y Soto Solitario Yo creo que por aquí Va a ser la zona Donde menos peña hay No sé Pero bueno Quedamos 8 gente Y aún queda mucha partida Con lo cual Vamos a ir con calma Parapapapa Hay mucha gente Que tapa lo que es El numerito de arriba Que pone 8F105 No sé qué No sé cuánto Que es la dirección del lobby En la que tú te encuentras El servidor en el que tú te encuentras No sé qué sentido tendría Borrar eso Si realmente No se te va a conectar nadie Mientras tú estés Porque Empiezan 100 personas Y ya está No entra nadie nuevo ¿Sabes? No sé No sé qué interés puede tener Pillar ese tipo de información Así de gratis O taparla Tío No sé Sería rollo Pero quizás Si hubiese modo replay Como en el player o no Pues lo mismo interesa ¿No? Porque la peña podría acceder Con ese numerito A tu partida Y ver si utilizas chetos O movidas de esas No sé Pero obviamente Si haces vídeos para YouTube Y tal Y tapas eso Chetos no llevas Tío O sea no Vale Ese pago me acaba de escuchar Ese pago me ha Ha tenido que escuchar No fastidies Vale Se pira de mi casa ¿No o qué? Vale La zona que hemos predicho Más o menos Gente Está muy bien Escogida Solamente tenemos que esperar Para que la este se pire Y que nos deje tranquilitos Top 5 Somos 5 personitas aquí No quiero pelearme con él Porque posiblemente Tenga muchísima más experiencia Que yo Y me reviente Así que yo creo que Toca hacer Lo que a mí me suelen hacer ¿Vale? Que es estar aquí con calma Y esperar a que salga él De la casa Para reventarlo yo Por su espalda Él es feliz Mientras tanto aquí Vale Vale Acabamos de ver las piernas ¿Eh? Si él es feliz Yo soy feliz No sé si me ha llegado a ver Pero ya te digo yo Que más o menos Ese guantazo se le ha llevado Toma tonto Para que vuelvas Venga va Vamos a movernos gente Ya quedamos menos ¿Eh? Vale, vale ¿Hay que subir por aquí o qué? Sí Vale Hay que tener cuidado Y aquí Quedamos cuatro Por cierto No me quiero precipitar Tampoco yo aquí ¿Sabes? Colocándome debajo De ningún probazo De estos Pero más o menos Ya sabemos por dónde Van los tiros Más o menos Me quiero ir A la zona estrecha No quiero molestar yo A ningún probazo De estos ¿Sabéis? Por cierto Vale Siete segundos Es un huevo Posiblemente moramos Recargando Estamos en el filo En el filo En el filo Ese pago Tiene que estar por ahí De acuerdo Y este hombre Como salga una ventana Aquí me revienta Nada tío Me revientó Tío Con la escopetita Bueno gente Top cuatro Dentro del top cinco Es una maravilla Gente Ya sabéis que yo soy un Dupe Que flipas En el player uno Sí que tengo más experiencia Y tal Pero aquí tío Soy malísimo construyendo De hecho ya me ves Que es que no construyo Porque es que doy pena ajena Tío O sea Es lamentable Pero bueno gente Hago lo que puedo Porque sé que os mola Tío Y hago el esfuerzo por vosotros Así que lo dicho Un abrazo muy fuerte tío Me alegro muchísimo Haber pasado estos minutillos Con vosotros Y sobre todo vosotros conmigo Y nada La forma de agradecerme Todo esto gente Simplemente con un like No pido más Lo dicho Un abrazo muy fuerte Y pasadlo muy bien Con los videojuegos